A ver empezamos nosotros, esta mano no hace mucho, voy a hacer un mulligan, este tiene el Ashiok, voy a hacer un mulligan agresivo, a ver si encontramos un Ashiok y el Darditual o el Tilek, intentar ganar el primer turno, no puede suerte, Darditual, conservar 4, Listo, voy a quedar las piernas, supongo, ya necesitamos un poco de suerte, en un formato plagado de Fagelands podemos ganar el primer turno, a ver, también contra Monogreen también va bien esa jugada, porque no se puede ir a buscar nada, las Monogreens tienen un montón de cartas, sí, oh yes, 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 Buena chaval, buena chaval, buena chaval, oh yes, lo hemos hecho, toma, toma y toma. Bienvenidos a todos, hoy traigo aquí al canal un deck para intentar ganar el primer turno, traje uno hace unos días, muy parecido a este, pero que simplemente tenía uno de los dos combos que vamos a hacer hoy, el combo es turno uno, Darditual, Silek de Karn, y ahí, si el rival tiene una mano llena de Fagelands, te confes la partida y ganas automáticamente, eso puede molar un montón. Podemos hacer lo mismo con el Asho, me hice también un vídeo con esta carta, que también era el turno uno en TG, si jugabas esto, y me ha sorprendido ver que Gabriel Nassif, no sé si se habrá basado en mi vídeo, porque todo está conectado, a lo mejor simplemente hemos pensado lo mismo, también podría ser, o que otra gente también lo esté haciendo, pero cuando le vi a Gabriel Nassif, después de haber hecho aquel vídeo los cuatro en el sideboard, me encantó, fue una sensación guapísima, y es uno de los motivos por el cual tengo este canal, es por cosas como esa, y bueno, desde aquí mis saludos, y a ver si también hacemos cosas increíbles. A ver, es una baraja de control que me ha ido bastante bien, porque el problema que tienen los rivales, con tanta barn, es que también tenemos el combo este, que por cierto, sí que también juega Gabriel Nassif, que es primer turno Necropotens, o Necropotens, también con el de Ritual, y después juegas la marcha, te puedes ganar diez vidas o más con esto, y ahí salir de range, y en un formato con tanta barn y con tantas barajas agresivas, es la carta que no quieren ver nunca, y por ese mismo motivo también tenemos una virtud, que me está dando muy buenos resultados, y es una carta que si quieres jugar bien, también tienes que hacer lo que el nombre indica, o sea, tú eres perseverante, y acabas bajando esto, y acabas ganando la partida, y también uno de los problemas que tiene el de X, que a veces no, tienes un montón de cartas, pero no puedes ganar, y esta es la carta perfecta, además también va bien si te flodeas de dar Rituals, también puedes jugarlo, es buena por muchos motivos. Después, las otras cartas, bueno, Bowmasters, porque son un poco obligatorias en el formato, Fatal Push para sobrevivir, Inquisición, por encima de Fortsize, porque tenemos Necropotence, la Lili esta, que me gusta más que la otra Lili, porque sobre todo a veces te hacen la salida rápida del primer turno del monito, o algún bicho pequeño, y ahí, si haces Dar Ritual y juegas esta carta, la jugada es guapísima, y se quedan ahí con un Planets Walker activo, que quieren tradear, y bueno, les pone muy... AFS también es partida, indirectamente, no te confía en el primer turno, pero también es partida ahí. Después tenemos al Chamán, para exiliarle las tierras al rival, las Fetchlands, y acelerarnos, en esta baraja no jugamos ninguna Fetchland, me gusta Asin, se puede jugar diferente, se pueden jugar algunas pantanos, pero entonces son Nombos con nuestras cartas, bueno, sobre todo con el Silex, porque no nos podremos activar las Fetchlands, prefiero jugarla Asin, pero se podría hacer un poco diferente, se podrían poner, no sé, 4 Polluted Delta, o incluso más, Fetchlands, y ponerse una tierra doble negra-verde, para poder activar el Chamán. Es una manera de hacerlo, pero es que, a la práctica, al final te petas el Polluted Delta, siempre te vas a buscar el Bosque Pantano, y ahí ya pierdes 3 vidas, y eso es como una activa fin y media del Chamán, y es más sencillo simplemente jugar pantanos, hacerla más budget, y bueno. Y ya que intentamos ganar el primer turno, voy a ir full en pantano, para intentar maximizar nuestras jugadas de primer turno, e intentar ganar de esa manera el máximo de partidas posibles, a ver así, si hacemos, si ganamos alguna vez de esta manera, puede ser increíble. Y bueno, aquí dejo las partidas, y a ver así ganamos, rollo Late Game Control, o rollo primer turno, pim pam pum, bocadillo de atún. A ver, esta mano está bien, nos la quedamos, a ver cómo va, y si el rival tiene fechlands. Ah sí, si os gusta este contenido, si conseguís suscribiros al canal, sería un placer teneros con nosotros. Ehm, primer turno, Chamán, Rito, Mortal. Chamán, Rito, Mortal, el rival pensándoslo, Raya, Caballo. Interesante. Montaña. Bueno, la Blood Moon no nos afecta. Monito, hostia. Será interesante. Monito. A lo mejor juega más colores, no nos los está enseñando, ojalá se guarde la fecha. ¿Es arriesgado esto? No sé. Doble Lightning, el monito, pero si pasa eso también podemos ir por la mar. ¿Eso es bueno de momento? Eso es interesante. ¿Le podemos decir un buena? Intenta hacer cosas muy guapas. Quiero hacer esta baraja. A ver si me da alguna idea porque quiero hacer esta baraja. Yo la quiero hacer con esta carta. O sea, es nuestro deck. Es el deck que voy a traer en breve al canal. Juega un montón de artefactos y cartas muy interesantes. A ver, ¿qué lo hacemos? Mi turno y a ver así. Hostia, eso es mejor. Podríamos desactivarle las fechlands, pero tener esto aquí abajo es muy bueno y por eso lo vamos a hacer. Esto no puede crecer, ¿no? De momento, a lo mejor nos confede la partida. Eso es muy bueno para nosotros. Hago esto. Esto levita a todas las fechlands. Si aquí me he jugado una fechland, pues claro. Pero es que teniendo presión sobre la mesa y el monito que le puede dar cristales. Sí, eso. Ahí perdemos value con esto. Pero bueno, se puede jugar también como si fuera un disco de Nevinrall. Esperando que te baje todas las cartas. El único problema de esa estrategia es que... Sí, aquí nos quiere petar eso. Si tiene doble chispa va a ir a por ello, creo. ¿Cuántos colores juega? ¿Un par? Vale. Pues la otra estrategia es eso. Jugarlo más lento y petarle todos los permanentes. El único problema es que tiene un montón de ventaja de cartas. Pero me va a obligar, creo. Me va a obligar a hacerlo. Aquí ya empezar a ponerse contadores sobre su carta. Aquí se pone uno sobre algo. A ver, ¿sobre qué? Esa es la carta que le tenemos que petar. Esperemos que... Aquí tenemos un buen doble bloqueo. Sí. A ver si lo hace. Sí. Se siente presionado por esa carta. Esto es perfecto para nosotros. Es perfecto. Además, este bloqueo es muy bueno. Si no, nos sorprende con una carta que no creo que exista, ¿no? ¿Podemos hacer algo? Ah, ahí la Fetchland. No me lo esperaba. Si hay la Fetchland, ¿hay algo más? Fetchland y Monito. ¿Podemos ganar dos vidas? No. Me lo guardo porque no sé si me interesa eso. Bueno, mi turno. A ver. ¿Cómo lo jugamos? Puedo jugar de diferentes maneras. También es interesante si queremos bajar ya el Silex. Yo simplemente es que a Liliana le molesta un montón. Le parte. Si no, estaríamos acabadísimos, ¿ves? Si no es por esta carta. Lo voy a jugar así. No sé si es correcto. Y tampoco sé si es correcto. Que se puede jugar de diferentes maneras. Aquí podemos bajar el Silex y tenerlo activado. A lo mejor se lo debería hacer. Mira, lo voy a hacer. Me he convencido a mí mismo. Exiliamos su tierra. No me espero criaturas con prisa, pero pueden jugar negro. Esto también les hará jugar de una manera concreta. Y peta artefactos no creo que tengan de base. Aquí a lo mejor me he equivocado por si tiene el monito. Puede tener también el 2-2 prisa. Pero bueno, si me bajan tantas criaturas, también les podemos limpiar la mesa. A ver, a ver cómo va. A lo mejor estamos obligados a petarlo todo el siguiente turno. Ya veré. Si me crea una... No podemos dejarle que... A ver. Eso es bueno. Eso es malísimo. Ese es el tipo de cartas que no queremos ver. Aquí se crea. Oh, aquí tenemos problemas. Ah, ¿y por qué no...? Solo se ha creado un artefacto. Vale, le voy a matar su carta a este... Estrella. Si voy a ir ganando value. Asin. Asin. Y a ver. De 3. 1, 2, 3. Bueno, a ver si nos va bien esto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Mmm... 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 Buena. Gracias. Sí, me lo dejo defensivo. No, no quiero jugarlo diferente. Sin ataques. Va, vamos a hacerlo. Podemos hacer el ultimate de Liliana, ojalá. A lo mejor me veo obligado a hacerlo. Mmm... A lo mejor lo podemos hacer. No lo sé. Aquí no queremos ver criaturas con prisa, sobre todo. Debe jugar 8, ¿eh? Deben quedar 7 en su baraja. Esa es buena. Pero no sé si le interesa jugarlo este turno. Sí. Parece ser que sí. Ojalá nos baje más bichos. Es lo que queremos. ¿Eso es muy bueno? Le queda una carta. Creo que tenemos que hacerlo. Creo que tenemos que ir... Mmm... Esto es malo si el otro tiene una criatura con prisa, pero creo que nos obliga. O sea, no podemos pasarle el turno con todo esto. Y he podado... Creo que lo voy a hacer de esta forma. Ah, espera. Puedo recuperarme bichos también con mi lili. Es otra manera de hacerlo. Pero es que quiero hacer el ultimate. No sé. ¿Me quito esto? Bah. ¿Por qué no? Ah. Lo podría jugar diferente. Podría jugarlo de diferentes maneras. Lo voy a hacer. A ver. A ver. Vale. Vamos a por el ultimate. De lili. A ver si se puede. Él tiene un robo. Se sale de madre muy rápido el ultimate, pero su baraja... Oh, perfecto. De momento perfecto. Todavía creo que nos puede ganar. Yo voy a ir a por ello, eh. Todavía nos puede ganar. Lo tiene chungo. No imposible. Y nosotros, si ganamos con ultimate, puede molar bastante, la verdad. Ah, eso es perfecto. Vamos a ir mientras podamos. No vamos a pasarle la prioridad en ningún momento. Ni que tenerla activa es muy buena. La habilidad esta, si alguien no la ha visto en estándar. Yo tengo recuerdos de que se hacía súper rápido y ahora me parece súper lenta en estos formatos. Pero como tiene tanta loiality, el planswalker este, pues es difícil de que el rival te los tradee. Puede ganar todavía. Si aquí su última carta es... Uy, ¿era este el turno? Creo que sí. Tenemos que ir a saco. Se saldrá de madre muy rápido esto. Todavía este es el tipo de cartas que nos puede ganar con esas cartas. Esto se acaba a sus opciones. No creo que juegue contras. No le he visto ninguno. No lo voy a jugar como si no tuviera. Me voy a esperar a que aproveche el contador. O no, o ataco. No aprovecho. No aprovecho nada. Uno, dos, tres. Cuatro. Aquí. Pagar automáticamente. Vamos a hacerlo de esta forma. Intentar a saco de zombies. Eso, eso, eso. Siguiente turno ganamos. Creo que sí. Vale. Molto bene, molto bene. Ultimátum. Puede hacer algo. Esa carta no creo que lo haga ni que es muy buena. Muy interesante la baraja del rival. Sí, nos quita esto. Y bueno. Vamos a saco. Y con el ultimátum. No lo había hecho todavía. Y es la razón por la cual jugar esta lili. Creo que es muy buena en este formato. Lleno de bichos de resistencia a uno. Si no, no creo que pudiéramos haber ganado a esa baraja. A ver, esta mano mola bastante. Nos la quedamos. Tiene el fatal push como defensa. Seguramente. No, no. No tenemos que gastarlo. Bueno, el gastar al lining. 100%. Gastar al lining aquí. Tiene mucho removal estas barajas. Si no te hacen el primer turno. En criatura muchas veces tienen un lining seguro. O casi seguro. O no. Tendrá doble bow master. Será más de control. Puede ser. Todas esas opciones son viables. Aquí lo obligamos a gastar. Creo que carta. Lo obligamos a gastar un counter. Bueno, entonces es más de control. Bueno, le hemos obligado a gastar la carta. A ver cómo lo juega. Pero todavía queremos... Ojalá sea rogue. Ojalá, seguro. Es que si le colamos la necro creo que vamos a ganar. Pero tiene pinta de ser muy controlero el rival. Seguro que juega saco de counters. ¿Y los counters? Sí, se queda con el counter abierto. Aquí nos gustaría que jugara cualquier bicho. Pero no va a pasar eso. Sí. A ver, ¿qué queremos gastar primero? Primero voy a bajar el ashe. Para intentar molestar las tierras. Nos lo va a contrarrestar. Sí, o sea. Da igual lo que hagamos un poco. No. Pues teníamos que haber colado la necro. Entonces. Aquí lo peor que puede pasar es que nos juega un rogue. Creo que... Ah, no. Eso también está muy bien. Vale. Lo bueno es que hemos ganado. Así tenemos más información. A ver. A lo mejor me he equivocado con él. No tenía counters. Rapa polvo. Hostia. Si tiene este tipo de cartas teníamos que haber colado la necro. Ojalá aquí baje algo e intente poner más presión al ashe. A ver, tenemos otro ashe. Creo que tenemos que jugar la necro. Pero es que me va a hacer el counter. Pero bueno, lo hago. Vamos para allá, chicos. Este va a hacer counter seguro. No. No. Queremos tener al ashe. Que nos salva una vida. Pa. Por seis cartas. Pues que puede ir. Por eso. Las dos cosas son relevantes. No sé cómo me siento más seguro. No. Es una vida más importante que las cartas. Y ya quiero activárselo. Quiero deshacerme de todas sus cartas. A ver a cómo lo juega rival. ¿Y cuántas cartas queremos robar? Tenemos 20 vidas. Me voy a poner el full control. A ver. Sí. Todo eso. Todo eso fuera. Incluso se podrían volver inútiles sus fetch lands. Si se queda sin básicas. O sin tierras que ir a buscar. Bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Creo que ya está. Me voy a hacer así. Me voy a descartar un montón de cartas. Pero quiero esculpir la mano perfecta. Sí. Me voy a esperar. A ver así. Ah. Interesante. Así. No sé qué preferimos realmente. Y vamos resolviendo. A ver si hacemos bien nuestras cosas. Creo que la manera de ganar es por los Ashioks. A este rival. Será interesante. Si la partida se vuelve en eso. En una batalla de Ashiok. Resolver. Pensaba que estamos en la fase final. Bueno. Finalizamos. A ver. Así lo ordenamos todo bien. Aquí nos ponemos aquí al final. Oh no. Me lo está. Me está obligando a descartarme. No chico. Y qué complicado. El Magic. Madre mía. Me obliga. Descartan. Aquí quería mantener la prioridad. Le he puesto todo el full control y todo. Pero tenía que haberle dado. No sé qué hemos hecho mal. En serio. Bueno. Me descarto. Todavía no tenemos la marcha. Pero bueno. Sí de tres pantanos. Supongo. A ver. Listo. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Resolver. Resolver. Y resolver. Le voy a hacer un fatal push ahora mismo. Ah. Y a ver. Si nos encontramos las marchas. Para ganar vidas. Con barco la necro. Nos pone presión de un punto. Deberíamos ganar. Supongo. También si nos encontramos descarte. Puede ser muy útil. Yo creo que si se va a buscar a Lurros. Pues es una buena señal. Espero que no juegan ellos. Si juegan ellos. Será un problema. ¿Cómo lo hago? Bueno. El pantano seguro que lo bajo. El Ashok también. Esto lo quiere contrarrestar. Creo. No gasta counter. No gasta counter. Es muy interesante. Pues activo. A ver si lo ganamos de esta manera. ¿Puede mojar? Sí. Si es súper controlera y le estamos colando estas cartas. Si tiene ese tipo de cartas. Con 30 cartas. Creo que lo puede matar. Mi Ashok. Creo que sí. ¿Cuántas cartas queremos robar? Pues a ver. A ver. Voy a poner. Full control. Esto aquí. Voy a apagar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Creo que se ha de jugar así. Arriesgada la necro. A ver. Sí. Eso me da igual. Se irá a buscar la una, ¿no? Supongo o no. No sé. Si lo pongo así. El counter también nos molesta. De alguna manera. Espera. Resolver. 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 Siguiente. Siguiente. Finalizado el turno. Oh, ya se ha cansado. Se ha cansado. Bueno, es otra manera de ganar con esta baraja. Se desespera el rival. Ve que no tienes bichos y ganas la partida. A ver esta mano. Está perfectamente bien. Tiene el zilex. No tenemos el tar ritual, lamentablemente. Pero el otro... Ah, es una de estas de tierra. Es interesante. Al menos tenemos criaturas para ponerle una presión de algún tipo. Pero creo que el emparejamiento es muy malo. Puede ser. Hmm. El Bowmaster creo que va a ir bien esta partida. No podemos interactuar con nada de lo que hace. Aquí tendríamos que... Tendríamos que... Tendríamos que... El rival tendría que jugar alguna carta que le haga robar de alguna manera. Si no tendríamos problemas. Es muy difícil este emparejamiento, creo. Así de base, ¿eh? De banquillo... Mejoramos porque tenemos los fort size. Pero también... No sé. Si les das tiempo a este tipo de barajas, como van por tierras... Normalmente las barajas que abusan del maná ganan nuevas de control. Porque se pueden hacer cosas más potentes y que no puedes interactuar. Si quisiéramos penfer este tipo de barajas, es que petarle a las tierras tampoco sería muy efectivo. Porque si puede ir a buscar múltiples... Entra... Busca... ¿Sí? ¿De seis o más? Este se va a buscar un titán todo el día. Necesitamos un fort size. Que no tenemos. Y el orco no nos va a ganar tan rápido. A lo mejor... Si le podemos hacer pensar que somos más agresivos... A lo mejor le bajamos la necro y nos confunde. Podría ser... Pero yo creo que nos puede ganar ni que bajemos la necro. Creo que tiene las de ganar. Esa es una manera alternativa de intentar ganar la partida. Es muy interesante. También si jugara Fetchlands, las desactivaríamos. Sí. ¿Por qué no? Pero no tengo por qué darle la información. Puedo atacarle primero. Puedo jugarlo... También podría... Le voy a ganar por biblioteca. Hombre, se van a buscar muchas tierras también de biblioteca. Y también se puede ir a buscar... Me puedes hacer de todas sus básicas. Bueno, hay un mundo extraño. Pero nos abre una ventana poco usada. O sea, al intentar jugar... Esta baraja... Tendremos más información. A ver si... Si es la versión con... Depende de la versión. Todo también. Quiero atacar con todo. Creo que sí. Creo que ataco con todo. Todo el día. Sí. Vamos a intentar atacarle de dos ángulos. El de ataque no creo que sea efectivo contra él. Lo bueno es que como no nos está poniendo presión a nuestro Ashiok, hay un mundo donde... Eso es buena señal. No lo sé. Al menos no se acelera. Hay un mundo donde podemos vencer. Puede. ¿Qué queremos hacerle? Primero le vamos a mirar la mano. Le vamos a quitar un tarta. Nada. Orden natural también. Orden natural a lo mejor nos puede atacar el siguiente turno a Ashiok. Pero no sé si... Si tiene el 5-5-S que puede atacar con todos sus bichos, no sé si hay manera correcta para jugar alrededor de eso. Yo simplemente le voy a intentar ganar por biblioteca. Pero si tiene 41 cartas. No creo que llegue a tiempo. Otra manera de jugarlo. Que además tiene a los tres... A lo mejor debería bajar el Silex este turno. Creo que tenemos un turno más. ¿Lo tenemos? No sé. Se van de malas muy rápidos. Pero sí, voy a intentar con la negro. Voy a intentar con la negro. Me divierte más además. Uno. Dos. Tres. Además podría... No, porque no tengo maná ahora mismo. Cuatro. Cinco. ¿De cuánto lo hago? Seis. Siete. Y ocho. Es un buen. A ver. Eh... Siguiente. Sí, voy a atacar. Si me quiere matar al Ashioko, atacarme de 5 a la cabeza, me da un poco igual. Si se va a buscar a Traxa, pues... Hostia, pues sí, eso... Tenemos que hacer un fatal pushy o sí a esto. Para no activarle su carta. Pero bueno, es un poco torpe para él, también. Porque me quiere bajar un titán, si o sí, creo, el siguiente turno. O sea... Pero bueno, darle la opción... No sé si ha sido bueno. Se verá. El tiempo lo dirá. Ese Ashioko es enorme y nos abre la ventana otra vez de poder ganar. Pero no tenemos ninguna marcha, lamentablemente. ¿De cuántas? De tres. Una. Dos. Y tres. Creo que a 100 estamos bien. Y bueno, a verá... Es extraño que podamos ganar a esa baraja, pero bueno. Si hay la posibilidad, lo vamos a intentar. Y aquí a Traxa le pone más cartas en la mano. Sí, se va a buscar a Traxa. Sí, como he dicho, él quiere ir a por los suyos. ¡Eh! ¡Oh, yes! Ya está. Ashiok broken. Ashiok broken. Ashiok broken. Ashiok. Ashiok. No se puede ir a buscar. ¡Oh, yes! Se carga la baraja esta. ¡Oh, yes! Ashiok. ¡Madre mía! Deberíamos encontrar una marcha y debería... Y tampoco se puede ir a buscar con esto. ¡Busca! ¡Hostia, tío! Todo busca. No hacen nada sus cartas. ¿Cómo lo jugamos? En 36 cartas. Lo voy a intentar jugar súper agresivo. Súper defensivo, ¿no? Más bien... Aquí nos tenemos que encontrar... Con la necro cartas. A ver, creo que esto lo quiero tener. Lo voy a jugar así. Y así. A ver. Aquí... Full control. Siguiente. No, hemos hecho un nombo. Nos hemos enferrado nosotros mismos. No hay manera de solucionarlo. Este turno no. Este turno no hay manera de solucionarlo. Entonces... No hay manera de solucionar. ¿Puedo hacer algo más? No. Nos hemos enferrado nosotros mismos. Este es un nombo que está dentro del combo. Bueno, estamos aprendiendo un montón de cosas hoy. A ver. A ver cómo lo hace. Sí. Primero me va a atacar a mí. A este. Lo estoy viendo. No se puede ir a buscar nada. Lo anula todo. Entonces... Pasar. Uno. Dos. Tres. Cinco resistencias. Se queda uno. Eso nos interesa. Sí. Tres bloques. Sí. Creo que le... Voy a eliminar esto. Ahora que puedo. Ahora. Si me baja otro. ¿Puede estar bien? No. A ver. A ver cómo lo juega. Eh... A ver. A cómo lo jugamos. Cómo lo jugamos. Esto... Lo hemos de petar de cero, creo. Porque nos está anulando. Nos está anulando muchas cartas. Creo que sí. Si lo petamos de cero... Es súper interesante las partidas con este deck. By the way. Si lo petamos de cero... Podemos jugar esto. Necesitamos la marcha. Sí o sí. Todavía necesitamos la marcha. Y voy a ir a por su... Biblioteca. Continúa. A lo nuestro. 31 cartas. Y ya cada vez menos, chico. Cada vez menos. Continuamos a lo nuestro. Bajando a Ash. Que le anulan todo el deck al rival. Ese turno que hemos perdido... Es enorme. Pero bueno. Al menos no nos ha atacado... De nuestro total de vida. 27 cartas. Hagamos esto. Y creo que aquí... Full control. Otra vez. Hagamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Voy a ir por el full. Necesitamos la marcha. Siete. Sí. Creo que sí. Creo que necesitamos la marcha ya. Y voy a ir por el full. A todo. Me voy a quedar a uno. Y a ver a qué hace. Además hay un mundo donde se equivoca. Y no me ataca a mí. Y solvimos un turno más. A ver a si tenemos fuerte. Me voy a poner a resolverlo todo. Porque este es cuando se exilian. Esto voy a ponerlo aquí. A ver si me... Si me respetan los tiempos. Siguiente. Siguiente. Sin ataques. Vamos, chico. Hablo. A Xio. Vamos. One time. One time. No lo estamos encontrando. La marcha. No encontramos la marcha. 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 Ahí está la marcha. Ahí está la marcha. Ahí está la marcha. Pero no hay tantas cartas negras. Aquí lo puede jugar bien. Le puede dar prisa a su titán y atacarme con todo. Le falta el mana rojo, creo. Creo que no puede hacerlo. Sí, creo que aquí vamos a hacer el Dark Ritual. Resolver. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer una marcha de 10. 5 más 5, 10. Nos descartamos todas las cartas negras. Estoy pensando también en hacer un combo en una baraja tipo Ángeles. Con negro. Y con esa carta que siempre que ganes vidas el otro pierde. Podría matar también eso. A lo mejor la traigo al canal. Y vamos. Le hemos limpiado un poco la mesa. Y nos ve un montón de cartas que psicológicamente sí, sí. Le anula todo el deck Ashiok. Oh yes. Esta partida es increíble que hemos ganado. Además, hemos cometido un error. Hemos perdido un turno. Hemos vencido igualmente. Y hemos aprendido lo que hace Ashiok. El Ashiok este, si el meta es de este tipo de barajas, puede fundir a un montón de gente con su habilidad pasiva. Bueno, pues aquí estamos en la conclusión. La baraja esta cada vez me gusta más. Es simplemente buena por... Una Black Control en este formato va muy bien. Plagado de barajas de barn y de daño directo. Tener cuatro marchas de la tristeza es enorme. Tiene los combos de Gabrielna. Y por aquí le hemos puesto cuatro Ashiok que van realmente bien. Hemos descubierto que van bien contra estas barajas de tierras. Se van a buscar tantas cartas. Entonces les anulas todo el deck con esto. Eso puede ser enorme. Si les matas los titanes con tus marchas, seguramente no puedan hacer nada. Y ahí vas a ganar. El Silex también es bueno. Pero a veces el Nombo este con la Necropotence es un poco torpe. ¿Se pueden hacer mejoras? Seguro que sí. Pero la versión que juegan los cuatro Ashiok me gusta bastante. Porque tiene esta salida rollo que puedes ganar el primer turno. Y eso mola un montón. Y además te da la opción esa de jugarla como una baraja más de... Si tú quieres. Es decisión tuya. Si ves que empiezas puedes ir a por la jugada de Ritual Ashiok o Silex. Y ahí partir al rival. Y eso puede ser muy guapo. Sería interesante jugarla al mejor de tres. Gabriel Nassif se los pone en el sideboard. Por los Ashioks. Entonces a lo mejor es la manera de ir. Y quitarse a lo mejor los vehículos. A jugar esta carta pensaba más bien en otro formato. ¿Cómo se llama? En Historic. En Historic esta carta va muy bien. Pero en esta baraja a lo mejor como no te lo puedes tripular tanto. Tan fácilmente. A lo mejor es la manera de ir. Ponerse los Ashioks de banquillo. A lo mejor de tres. No lo sé. Se puede probar más. Y bueno. Hasta aquí hoy. Y hasta otro día.